Una gran indignación ha causado la negligencia del IMSS y es que ayer al darle el último adiós en el cementerio municipal a un policía muerto por COVID-19, los familiares se percataron que no era el cuerpo de su familiar. El que les habían entregado trascendió que el personal médico no permitió que abrieran el féretro, el cual estaba sellado. Al respecto, el alcalde de Calquinín se solidarizó con los afectados y exigió una aclaración de los hechos. Indignado completamente con la gente del IMSS que le entrega un cuerpo que no es de nosotros. Estamos acompañando a la familia y resulta que ahorita antes de darle sepultura, nos enteramos que no es el cuerpo que nos entregó el IMSS. Muy indignado con la infección, nuestra gente, nuestros policías están molestos con justa razón, los familiares con justa razón de molestar por lo que está pasando y esperamos que nos den una respuesta. ¿Qué es lo que sigue ahorita? Ya estoy comunicándome, yo creo que el IMSS es el que se encarga de esto, es el que debe ver qué está pasando.